Hoy la noche me acelera, sé que el tiempo es solo mío Yo trabajo cinco días, esta noche elijo mi destino Me hacen guiños los espejos, esta noche quiero amor Con tres ases en la manga, soy el ganador Hoy es viernes y mi tensión está al máximo Quiero todo y no me esperaré al próximo Estoy lleno de energía, hoy el mundo es cosa mía Por mis penas la pasión pone a cien el corazón Yo quiero vivir así, este viernes solo es para mí Faldita corta, piernas largas Ella baila para mí Sigo el ritmo de su cuerpo, me está haciendo sufrir, sufrir Ven acércate, sabes bien lo que quiero yo Todo por tener de tu cuerpo el mejor rincón Estoy lleno de energía, hoy el mundo es cosa mía Bebe y dame de beber, me estás matando de sed Solo quiero enloquecer, cuerpo a cuerpo bailaré Venga vámonos, necesito tenerte ya Estoy lleno de energía, estoy lleno de energía Estoy lleno de energía, hoy el mundo es cosa mía Por mis penas la pasión pone a cien el corazón Estoy lleno de energía, esta noche es solo mía Estoy lleno de energía, hoy el mundo es cosa mía Esta nena es para mí, ella siempre dice sí Estoy lleno de energía, no esperemos otro día Estoy lleno de energía, hoy el mundo es cosa mía Por mis penas la pasión pone a cien el corazón Yo quiero vivir así, este viernes solo es para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.